Gracias. Energía para Futuros Perpetuos, se titula El Conversatorio. Y este es parte de Ficciones Hídricas, que es parte del programa de divulgación de la pieza Agua Cero, presentada por el Laboratorio de Inmersión del Centro de Cultura Digital, dentro del marco del Festival Internacional Cervantino, en su edición número 48. Tenemos con nosotros a dos, tres invitados, de quienes voy a leer su semblanza. Y tenemos por un lado al doctor Jan Ramos, que es nacido en la ciudad de Guanajuato en el año de 1969, químico de formación por la Universidad de Guanajuato, titulado en 1993, y doctor en Ciencias de la Tierra por la UNAM en 2004. Investigador en la Universidad de Guanajuato desde 2004. Imparte materias tanto a nivel licenciatura como en posgrado relacionadas con el movimiento del agua, su origen en la tierra, las vías de circulación, así como de los efectos de los flujos del agua. Ha participado en el desarrollo de cinco proyectos de investigación en temas de aseguramiento de abasto de agua de calidad potable a poblaciones de comunidades rurales. Esta actividad la ha desarrollado principalmente en comunidades de la Sierra Gorda de Guanajuato, así como en el municipio de Guanajuato. Ha apoyado en los consejos asesores de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato y las zonas protegidas de las cuencas Esperanza y Soledad en el municipio de Guanajuato. Ha publicado 20 artículos en revistas científicas y ha sido tutor de tesis de 12 ingenieros, así como de 8 maestros en ciencias y 3 doctores de ciencias del agua. Por otro lado, tenemos a Primal Studio, que está conformado por Paola Sánchez y Héctor Juárez, y el estudio es fundado en el 2006 en la Ciudad de México. Primal es un estudio transdisciplinario que trabaja en el desarrollo de proyectos y en la generación de espacios de acción y reflexión dentro de los campos del arte contemporáneo, la cultura visual, la arquitectura, el urbanismo y la investigación. Desde Primal buscamos los nodos que conectan la naturaleza, los entornos, las comunidades, las lenguas, los alimentos y las culturas. Intuimos que borrar los límites y las fronteras entre las prácticas artísticas y el trabajo de otras disciplinas es esencial para la reflexión contemporánea. Esto es lo que proponen nuestros compañeros de Primal. Y bueno, para empezar un poquito con la conversación y estar como en contexto, me gustaría preguntarles a ambos cómo es que nuestra relación con el agua ha sido desde nuestros orígenes como especie. Y a lo largo de este trayecto hemos tenido como muchísimas variaciones en cuanto a la percepción del agua, en nuestros diferentes acercamientos a ella a nivel como biológico y necesidad, pero también como a nivel cultural. Hemos desarrollado un sinfín de estrategias y tecnologías para convivir con el agua y con este líquido vital. Y por lo mismo me gustaría preguntarles sobre esta idea y sobre esta percepción. ¿Cómo piensan ustedes que percibimos en la actualidad el agua como tal? ¿Cómo piensan ustedes que en general el ser humano, con toda esta carga histórica, percibimos el agua ahora en la actualidad? Creo que hay muchas maneras de abordar esto, pero ustedes desde su disciplina y con la relación que han tenido en estas investigaciones, ¿cómo es que piensan que el ser humano percibe el agua en la actualidad? Esa sería la primera pregunta que les haría. Quizá para Imal podríamos empezar con ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un gran honor estar aquí platicando sobre temas que nos interesan. Y bueno, pues para no dar más vueltas al tema, nosotros desde nuestra práctica artística, el tema del agua ha sido un eje recurrente dentro de nuestro trabajo. En específico, pues es un interés que desde hace muchos años, y en nuestro estudio, pues implementamos un sistema de captación pluvial desde que llegamos al espacio físico que actualmente ocupamos, ¿no? Y posteriormente, pues nos dimos cuenta que en realidad, y ya abordando tu pregunta, es que en la actualidad la relación que tenemos los seres humanos con el agua es de una total invisibilización de la misma, ¿no? Es decir, hoy en día, a diferencia de como tal vez pasaba en la antigüedad, en donde pues la vida se relacionaba directamente con el agua, porque los asentamientos se hacían justo junto a los ríos, junto a estos cuerpos que nos iban a dar o a proveer de este vital líquido, actualmente, pues las ciudades han alineado toda esta idea, y pues hoy en día, el agua está totalmente invisible, ¿no? La modernidad nos ha proveído de tecnología que pues hace que el agua pues aparezca mágicamente abriendo una llave, ¿no? un grifo, y de manera irónica, únicamente aparece cuando tiene los elementos de desastre, ¿no? Es decir, cuando nos inundamos, o cuando escasea, ¿no? Este, cuando escasea es cuando justamente la gente se preocupa de dónde está o por qué falta, y pues todas estas estructuras de ingeniería y toda esta tecnología, pues justamente han hecho que en la modernidad el agua haya perdido su corporalidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y pues bueno, creo que en ese sentido, en la actualidad tendríamos que cambiar esa relación si queremos realmente convivir de manera correcta con este elemento. Sí, justo, creo que es interesante esa relación que tenemos actualmente con el agua que pues ha ido cambiando, ¿no? Antes, como mencionan, teníamos como esta idea de que el agua pues llegaba a ser en tiempos paganos también, ¿no? En diferentes creencias también, justo como los sistemas de creencias han ido cambiando y nos han hecho entender los diferentes elementos como el agua y la naturaleza desde otros lados, ¿no? Quizá puede llegar a ser esta idea de... Lynn White, este investigador, habla justo de la idea de cuando el paganismo y el monoteísmo empiezan a... El monoteísmo entra, ¿no? Como más en vigor y rige más todos los sistemas de creencias, empieza a dominar. Ya no vemos el agua como un ente o como un personaje, como una persona, como tal, o alguien que tiene vida. Entonces, nos distanciamos un poco, no solo del agua, sino en general de la naturaleza, ¿no? Eso, digo, no sé si tiene aquí caso con la actualidad, pero creo que es interesante ver todos estos cambios de percepción que hemos tenido con el agua, ¿no? Y en toda esta investigación que se ha hecho en las cuencas ya a nivel de administración del agua y de los recursos y toda la investigación que ha hecho, doctor Jan, ¿qué nos puede comentar al respecto de cómo se percibe el agua desde esa disciplina y también desde estos lugares, ¿no? Desde la Sierra Gorda y desde todos estos espacios en los que ha estado usted colaborando con diferentes comunidades. ¿Qué nos puede platicar al respecto? Bueno, antes que nada, pues muy buenos días a todos. Quiero agradecer la invitación que me hicieron, también a parte de la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato por los enlaces. Es un verdadero honor estar aquí presente, compartir las vivencias con ustedes y, bueno, expresarlas al público en general. Bueno, yo he tenido la oportunidad prácticamente desde que tengo uso de razón. Si uno nace en Guanajuato capital, prácticamente tenemos relación con el agua de manera directa. Vivimos en una ciudad donde nos paremos, uno voltea para todos lados y vemos cerros, vemos el entorno natural. Entonces, eso nos ha llevado a los guanajuatenses a tener un gusto, un gusto, pues por ir a caminar. Antes existía, aplicábamos aquí el verbo cerrear. Sí, era muy común, vámonos a cerrear. Ya vámonos al cerro y pues ya estando en el cerro, pues vamos a garambullar. Ya vamos a colectar garambullos y luego vamos a echar nade porque pues ahí están los charquitos, ahí están los arroyos escurriendo. Entonces, hay una relación muy directa y eso nos permite ver que prácticamente todos tenemos algo que decir respecto al agua. El campesino, la gente de a pie, podemos decirlo, porque siempre hay una relación con el agua. Y definitivamente, coincido con mis compañeros de Primal, está invisible hasta que o nos falta o es tanto el exceso de agua que ya nos generó un problema, ya se metió a la casa, ya nos inundó. Por ejemplo, aquí en Guanajuato es muy común, como muchas ciudades no fueron, en el arranque no fueron planeadas adecuadamente. Aquí es muy común ver ríos en los callejones. Entonces, porque eran los causas naturales del agua y eso genera una interacción obligada con el agua. Bueno, he tenido el privilegio de formar ingenieros en hidráulica o ingenieros del agua porque son gente que, pues bueno, desde una perspectiva técnica trata de atender la problemática que tenemos. Concretamente, me ocupo de estudios que tienen que ver con el aseguramiento de abasto a una población y son temas un poco complicados porque no hay manera de asegurar el abasto. Simplemente dependemos de la lluvia. Sin duda, el tema lluvia es fundamental. Entonces, tenemos que medir la lluvia, cuánta lluvia está entrando en una cuenca y después, ¿qué le pasa a esta lluvia? Es decir, va a escurrir, se va a infiltrar, una gran parte se evapora, pero desde el punto de vista abasto, queremos ver qué le pasa al agua una vez que toca el suelo. Según las características del suelo, como repito, escurre o se infiltra y ahí decidimos guardarla porque definitivamente ahorita ya no aplica el agua que no has de beber, déjala correr. Vamos a tratar de guardarla, ¿sí? Y en ese sentido, el desarrollo de las ciudades ha generado una degradación del entorno natural. Es complicado buscar la sustentabilidad porque el desarrollo es un poquito contradictorio con la conservación. Sin embargo, pues tenemos que buscar ese equilibrio. Y comentar la oportunidad que he tenido de estar en un sitio tan hermoso como es la Sierra Gorda guanajuatense que compartimos con Querétaro y con San Luis Potosí. Es una de las zonas, por lo menos en Guanajuato, donde tenemos más agua, pero de manera contradictoria la población no tiene acceso al agua. Porque cuando estudiamos el agua, el abasto, quisiéramos resolver las preguntas, ¿dónde está el agua? ¿Cuánta agua hay? ¿Qué calidad tiene? Y en ese sentido planeamos cómo distribuirla. Y justamente ahí está el tema, la accesibilidad al agua. Entonces, es a veces muy contradictorio que la región del estado donde hay más agua, la población solamente la ve correr, porque no existe la infraestructura para canalizarla. Y bueno, existen esas estampas que podríamos decir románticas, pero son complicadas. Gente que tiene que caminar una hora, un manantial, ida y vuelta, todavía existe. Quisiéramos cambiar esta perspectiva, que no fuera nada más romántica, que fuera funcional, real. Y en eso estamos, tratando de garantizar el abasto de agua a la población. Bueno, me arranco un poco con esta idea del lenguaje, ¿no? De cómo justo como humanos y con esta herramienta que tenemos que es el lenguaje, también la incorporamos a nuestros procesos de vida y de comunicación, ¿no? Para llegar a estos lugares comunes, estas convenciones donde nos entendemos. Y apropiamos el lenguaje y lo utilizamos, ¿no? De esta manera como el NADE, como mencionaba el doctor Ramos o todas estas otras palabras que se van volviendo parte de nuestro léxico dependiendo del entorno en el que vivimos, ¿no? Y aprovecho este tema del abastecimiento del agua, esto que menciona el doctor Jan, para dar una, como ponernos en cuenta de cómo es complejo todo este proceso de captar el agua o de dirigir el agua o de entender el agua como este flujo y que puede llegar a ser bien complicado, sobre todo por el tema del agua que se puede usar, ¿no? De la potabilidad del agua, si es que la vamos a tomar, o bueno, el agua tiene diferentes usos, ¿no? Quizá es un uso pecuario, agropecuario, es un uso de riego, es un uso de abastecimiento de las ciudades. Y de repente se puede llegar a volver complicado porque el agua que quizá en algún momento pudo ser potable o pudo haber tenido un uso por temas de minería y otros temas de contaminación de la industria, deja de serlo, ¿no? Entonces ahí mi pregunta iría hacia, ¿cómo es que dentro de la ingeniería y el diseño, ¿no? Que creo que son dos áreas en las que estamos aquí con expertos, podríamos pensar en posibilidades para que esta administración del agua y de este recurso no solo llegue de manera más fácil, sino que no se vea afectado nuestro entorno por estas mismas como implementaciones tecnológicas que muchas veces vienen acompañadas con otras características que no son positivas para el entorno y para el agua, ¿no? Y aquí esta sería un poco la pregunta, entendiendo la dimensión desde un lado de la parte más como industrial o más de ingenierías, de construcciones, dimensiones más grandes, construcciones como presas, que son abastecimientos mucho más grandes, ¿no? Para otro tipo de zonas, pero también desde el punto de lo local, ¿no? Como este tema de captar el agua de lluvia o otras estrategias que podamos usar, ¿no? Entonces ahí creo que son dos dimensiones. Las dimensiones de las megaestructuras, ¿no? De todos estos sistemas que permiten que desde los flujos más grandes o desde los flujos hídricos que existen podamos ya acceder a esta agua. Pero ya que accedemos a esta agua, ¿cómo podemos administrarla de mejor manera en la comunidad, ¿no? Ya sea en una ciudad o en otros lugares. Entonces, ¿qué visiones ustedes pueden proporcionarnos a partir de la ingeniería y del diseño? Quizá podemos empezar aquí con el doctor Jan, que nos platique un poco su opinión. Pues definitivamente tenemos, hay un paradigma que tiene que ver con el almacenamiento de grandes volúmenes. El aprovechamiento del agua superficial, pues ha sido desde que se establece una comunidad. Por ejemplo, de lo que yo conozco, que es el estado de Guanajuato, pues los primeros pobladores que hubo en esta región buscaron las fuentes de agua, buscaron la cercanía con ríos y manantiales. Manantiales que al día de hoy siguen aportando flujos, pero cuando tenemos una cobertura urbana ya no se percibe los ríos. Esto ha pasado a lo largo de, pues de varias civilizaciones. Concretamente aquí en Guanajuato capital, por ejemplo, tenemos el río Guanajuato, pues sepultado por toda la mancha urbana. Su canal principal es la calle subterránea. Y justamente aquí se puede aplicar este concepto que estás mencionando, Ari, que lamentablemente no hay una separación de drenaje pluvial o todos los ríos que existen alrededor de la ciudad no se han cuidado. Tenemos un río que se puede rescatar, que es el río Pastita, que es el cauce principal del río Guanajuato. Pero el punto es que cuando llega a cruzar la zona urbana hemos perdido el respeto por lo que significa el agua. Siento que si concebimos el agua como un elemento sagrado tendríamos un poquito más de respeto. Lo comento porque es increíble como un recurso que parece potable apenas atravesó la zona civilizada y ya dejó de ser potable porque le arnexamos el agua residual. Hace falta planeación. Siento que a veces tanto problema que hemos tenido lo hemos dejado crecer al grado tal de que nos ha rebasado. Y pensamos en asegurar el abasto con presas, pero hemos crecido. Hemos crecido. Las actividades nos han, demandan más agua. Ya no la tenemos en superficie. Y empezamos a explotar los acuíferos. Por ejemplo, en Guanajuato, cuando empieza la explotación de los acuíferos es más o menos en los años 1930 porque empieza la agricultura de riego. Empezó a masificarse la agricultura. Y los niveles del agua subterránea, más o menos en 1930, los teníamos a menos de 30 metros. Pero hemos perdido el equilibrio. O sea, no estamos sacando más agua de la que entra. No conocemos bien el sistema natural, los ciclos de cómo entra el agua, por dónde está entrando a los acuíferos. Y llegó un momento en que no generamos la información como para lograr la sustentabilidad. Y estos retos los hemos empezado a atender tanto desde la academia como desde dependencias oficiales, tanto federales, estatales, municipales. Y tenemos un gran reto. Tenemos un gran reto de generar información que lleve hacia un manejo sustentable. ¿Cuál es la pregunta inicial que percibimos el agua? Pues sí, creo que de entrada no tenemos idea, ¿no? Y por eso la pregunta inicial, ¿cómo es que piensan ustedes que percibimos el agua? Porque creo que estamos bien alejados a realmente cómo funcionan todos los ciclos y cómo es que llegan a nuestra llave, ¿no? Y luego de ahí, ¿qué pasa, no? Que justo lo platicamos, lo comentábamos en otra charla que tuvimos con el doctor Rodrigo. Y él nos mencionaba algo como bien curioso, que es una historia que yo no sabía, ¿no? ¿Por qué es que nosotros todos nuestros residuos los juntamos con el agua? ¿Y por qué es que justo el agua sirve para mover los residuos que no tendría que ser, ¿no? Porque pues entonces estamos contaminando más el agua y hay otras maneras de hacerlo. Entonces, bueno, nos cantaba la historia del origen en Inglaterra y por qué se empezó a hacer así. Pero pues bueno, el origen de algunas cosas, ¿no? Digamos que no tiene ya que ver con cómo lo podemos implementar. Y eso pues lo podemos observar en culturas prehispánicas, ¿no? En todo el manejo del agua que se tenía aquí en la Ciudad de México. Pues que era muchísimo más consciente en ese sentido, ¿no? Y creo que había un tema de diseño y de ingeniería, ¿no? Que bueno, no se llamaba ingeniería en ese momento, pero pues tenían una ciencia del manejo del agua bastante interesante y que creo que se podría rescatar mucho de eso. A nivel de diseño, me gustaría un poco también saber de Primal Studio que justo se dedican a esto y que ya implementan esto desde sus primeras prácticas. ¿Qué otras cosas pueden llegar a hacerse, no? O sea, digamos, ¿qué otras implementaciones de diseño y de tecnología creen que puedan llegar a funcionar? Tanto como estrategias a nivel diseño de comunidad, ¿no? Como estrategia, como tecnologías o no sé, ¿no? Algo que vaya por ahí y quizá en la ciudad para el buen manejo o el mejor manejo del agua o el aprovechamiento simplemente, ¿no? Pues de principio creo que, pensando allá sobre el tema de los ciclos del agua, en realidad pues creo que estamos tan desapegados de ello que nos lo enseñan en la primaria, pero en realidad no tenemos noción, conocimiento, ¿no? De ello lo aprendemos en los diagramas en tercero o cuarto grado, ya no me acuerdo. Y hablando a nivel doméstico, nuestro acercamiento al agua si bien es abrir el grifo, pues bueno, son estos almastrotes que según tengo entendido surgieron, aparecieron en todas las casas de la Ciudad de México con los garrafones de agua. Entonces, ahora sí que ese diseño que está en todas las cocinas de las casas, pues nos ha alejado también de ver cuál es el agua que bebemos, ¿no? O sea, compramos un garrafón de agua, es a lo que se le atribuye toda la confianza del agua que puedes beber, pero eso nos ha alienado aún más, ¿no? Y nos ha llenado, bueno, campañas publicitarias también de todos los mitos sobre el agua. Yo pienso que a nivel comunidad también hay una anécdota que tenemos acerca de una pieza que nos ayuda mucho a conversar sobre el tema del agua con las personas, una pieza de mediación que se llama Rainbar y que justamente es parte de la cosecha pluvial en Prima, la compartimos en este dispositivo que se llama Rainbar, que es un bar de agua de lluvia, y que al compartir el agua y beberla, pues se detonan muchos diálogos con las personas. Y nos contaba en una ocasión una señora, porque siempre en el Rainbar lo que sucede es que cuando les ofrecemos agua y la beben, y empezamos a platicar y les contamos que es agua de lluvia. De la Ciudad de México. De la Ciudad de México, pues surge así toda esta, este, ¿qué me estás dando, no? Este, de beber, bueno, les contamos obviamente el proceso que lleva aquí en Prima y cuál es la intención de dialogar bebiendo agua de lluvia. Este, en una ocasión una señora, este, pues tomó el agua y nos pedía más y a quien nos sorprendió fue a nosotros porque no tenía esta reacción. Y entonces nos, este, vamos a platicar con ella y de, oye, este, pues conoces, este, más o captas el agua de lluvia o, y nos contaba de que desde siempre en su casa, en la azotea, han captado el agua pluvial y nos contaba ahí el sistema súper básico que tenía, que era, pues unas cubetas, unos tambos donde caía el agua, le ponían una, una tela, bueno, dejaban, este, que corrieran los primeros 15 minutos de, de agua y, este, de agua de lluvia, después, este, dejaban que cayera en estos botes, este, con un, con una tela y, este, y después, pues esa agua era la que usaban en general y parte de esa agua la hervían y era la, la que bebían. Entonces, pues a lo mejor, este, pues, este, ahora, en estos tiempos puede causarnos justo eso, el desconfianza, pero, este, no se han enfermado y todas esas preguntas. Pero creo que hacer eso en una comunidad justo lo que debe de suceder es despertar esas preguntas, o sea, generar esas prácticas que hacían nuestros abuelos aquí en la Ciudad de México y hacernos esas preguntas e investigar bien, si tomamos agua de lluvia, qué es lo que estamos, este, tomando, si la usamos para regar ahora que sean, pues, bueno, lo digo así de moda, los huertos urbanos y todo esto, con qué se riegan los huertos, qué es lo que usamos. Entonces, hablo como de estas pequeñas acciones básicas que justamente diseñar estas estrategias nos puede llevar a hacernos muchas preguntas y a lo mejor a partir de ellas buscar soluciones o proyectos desde los ciudadanos. Sí, justo creo que el tema del agua en términos de diseño, de ingeniería, tiene que ver con una mala concepción, ¿no? Como bien dijiste, esta ingeniería que te llevó o que empezó en Inglaterra, este, pues, en realidad es un mal diseño, ¿no? Es una mala orientación de algo que venimos haciendo desde hace muchos años y que yo alguna vez en alguna de estas publicaciones de Facebook que se hacen virales, estaba un niño africano con una cubeta de agua que estaba volteando y te decía, o sea que lo que me dices es que tú orinas y defecas en esta cubeta de agua, ¿no? Que es la que yo bebo, porque es básicamente lo que hacemos todos los días cuando vamos al baño, lo que hacemos es orinar y defecar en agua potable, ¿no? Y cuando en realidad todos esos desechos, o bueno, maldichos desechos, porque en realidad son nutrientes que podrían ir a la tierra. Y entonces justo en términos de concepción de diseño, lo que ha pasado es que ese, el estar desligados de todos los procesos y de entender al agua como un ente separado es lo que ha hecho que no podamos atacar debidamente estos procesos, porque si vemos el agua de manera separada con la tierra, pues también estamos viendo nada más una parte del escenario. Con otro amigo artista que él vive en Tlaxcala, tiene un proyecto muy bonito que se llama La lengua del diablo, él nos platicaba de cómo, por ejemplo, el concreto había venido con esta idea de progreso, que también creo que es parte del problema, la idea de progreso y modernidad, o de desarrollo, como dijo Jan, ellos no tenían problemas de inundaciones, por ejemplo, ¿no? En esta parte de Tlaxcala donde él vive, que es una zona que son como las orillas del ser. Pero cuando llegó el concreto, en esta idea de la modernidad, entonces empezaron a tener problemas de inundaciones. ¿Por qué? Porque cuando no había concreto, llovía y el agua se infiltraba. Y no corría, ¿no? Bueno, corría, pero se iba infiltrando. Y entonces en el momento que pusieron el concreto para las calles, el agua ya no se infiltró desde arriba y entonces empezó a tomar volumen. Y entonces en las partes bajas, pues se inundaba, porque ya no había esa infiltración. Y entonces es muy irónico, porque justamente este proceso del ciclo del agua, que si nos lo dieron en la primaria, nos lo enseñaron, ahora la única forma, nos lo venden ahora, por ejemplo, en las aguas mineralizadas, ¿no? Vienen ahí los esquemas, ¿no? De dónde viene el agua que te estás tomando y prácticamente que es súper potable porque pasó por quién sabe cuántos procesos. Pero es como ya una ficción, porque eso ya no existe para nuestra modernidad, ¿no? Y eso es lo que pasa en todas las ciudades. Entonces, en términos de diseño, también nosotros creemos que, así como muchos de los problemas que tenemos actualmente, es esta idea, y tú lo dijiste, Ari, muy bien al inicio, de esta administración, ¿no? Porque justamente el tema de administrar es quién administra, ¿no? Y administra evidentemente el gobierno en esta idea de proveer de servicios básicos a partir de los impuestos, y eso está claro. Pero lo que ha pasado en la ciudadanía es que ha dejado de preocuparse por sus recursos, ¿no? Y eso aparece en todos lados, ¿no? Desde la alimentación, y de dónde vienen tus alimentos, que están cosechados a 300 kilómetros, hasta cómo los consumimos, cómo los desechamos, cómo, por ejemplo, en el tema del agua, pues toda esta idea de las aguas negras, pues es un sinsentido, o sea, ese concepto no debería de existir, o sea, es como ya actualmente es casi, casi, este, es tan grave como, sí, es como asesinar al agua, ¿no? Es este, siendo que hay lugares en donde no tienen este recurso para poder realizar sus necesidades básicas, ¿no? Como es tomar, cocinar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el mejor ejemplo, bueno, uno de los mejores ejemplos para identificar las peores prácticas es la Ciudad de México, porque desde hace muchos años nosotros venimos escuchando, ¿no? La crisis del agua que viene, la crisis del agua que viene, siendo que la crisis del agua ya llegó desde, está implantada desde hace muchísimos años, ¿por qué? Porque el agua que consume esta ciudad, la mitad se la robamos a otras cuencas, o sea, viene de las cuencas de Valle de Bravo, viene de otros lados, y utilizamos un montón de energía para traerla, para potabilizarla, para distribuirla a toda la ciudad, y después otro tanto de energía para poderla sacar y mandar todos nuestros desechos hasta Hidalgo, en donde riegan los cultivos con esas aguas, que luego nos regresan en forma de lechugas enormes, ¿no? Pero súper contaminadas, ¿no? Por eso a ese río le dicen el río de la venganza, ¿no? El río de la revancha, porque en realidad hay un documental muy bueno que se llama H2OM, y yo creo que son ese tipo de cosas que si nosotros, todo el mundo tuviéramos ese nivel de información, evidentemente estaríamos súper alarmados de cómo se hacen las cosas actualmente, ¿no? Entonces, para nosotros creemos que no es una situación sencilla, evidentemente no hay varita mágica, no hay fórmula, pero creemos que el cambio tendría que venir desde la conciencia de cada uno de las personas, ¿no? O sea, porque este cambio nosotros lo hemos visto, o sea, esta cuestión de captar el agua de lluvia, evidentemente nosotros pues somos afortunados porque tenemos un espacio en donde poderla captar, donde almacenar, o sea, es complejo, ¿no? Pero también te das cuenta que es un problema que tienes que atacar desde la comunidad, es decir, el agua se tiene que compartir, este, y, pero lo que nos hemos dado cuenta es que sí, efectivamente, hay muchos retos que superar en términos de ingeniería, de tecnología, pero todo eso ya existe, lo que falta es determinación, es decir, voluntad, nosotros creemos que el problema es más de voluntad que de diseño o que de tecnología o de ingeniería, de la voluntad de la gente de pensar que si va a tener en lugar de un drenaje tradicional en donde sale hacia la calle vas a tener un baño compostero, ¿no? O un baño seco, eso no te hace pobre, ¿no? Porque está estigmatizado de que si tienes una letrina, pues eso es de pobres, cómo va a ser posible, que después esa tierra la vas a usar para hacer composta o para otros procesos, pues también cómo en una ciudad vas a poder hacer eso, ¿no? Y que entonces el agua tenga otro sentido, ¿no? Un sentido en donde se use para la alimentación, para pues todos los procesos vitales, ¿no? De la naturaleza y que está prestada además porque también hay otro, ese concepto de extracción, ¿no? O de utilización de los recursos en donde, pues, bueno, yo pago por el agua, ¿sí? Este, y entonces, pues, que me la entreguen porque la estoy pagando, pero cuando tú te haces cargo de tus, de, de, de tus recursos, no hay factura que puedas pagar. Si, si un año no llovió lo suficiente, no hay, no hay dinero que puedas, que puedas pagar para que llova más. O sea, eso creo que es algo que tendríamos que empezar a cambiar nuestra concepción en términos de la, de, de los recursos que, que tenemos prestados de la naturaleza, ¿no? Que al final nadie le paga por ellos, ¿no? Este, solamente le extraemos, le extraemos, le extraemos y jamás le regresamos nada, ¿no? Sí, brevemente, justo a lo que comenta Héctor, que están en la, en la ciudad, en la Ciudad de México con tantos restaurantes, entonces, otro tema, ¿no? El, que siempre el agua embotellada, bueno, lo vemos en estos lugares, el agua embotellada siempre se vende aparte, pues, otra es regresar al tema de los garrafones de, de agua, aparte, todos los extras que estamos pagando por tomar agua de, que nos la venden como de buena calidad y es un círculo, es una pesadilla capitalista en la que vivimos y que simplemente, o sea, no nos damos cuenta, estamos tan metidos en ello que no nos damos cuenta en realidad esa crisis, o sea, envasada, estamos viviendo y bebiendo a donde nos va a llevar sí, totalmente, creo que somos, este, de entrada, bueno, creo que se ha mencionado, pero somos analfabetas de nuestro propio entorno, o sea, no, no conocemos realmente, pues, cómo funcionan los ciclos, ¿no? Y justo como mencionas, Héctor, este, los ciclos de la naturaleza, creo que tienen su tiempo, tienen su temporalidad, ¿no? Y ahí otra vez en la pieza esta de agua cero, apelo a lo lento, ¿no? Como entender que si no, si no está lloviendo, no funciona lo que necesites, en este caso la pieza, ¿no? O si no hay sol, pues no va a haber sol y te vas a morir y te vas a morir de frío. Entonces, entender los ciclos de la naturaleza, que creo que antes eran muchísimo más entendidos en general, ahora, pues, solo algunas partes y algunas personas entienden esos ciclos. En el campo son mucho más entendidos, ¿no? En comunidades que están lejanas a las ciudades donde todo ya se da por sentado y gratuito y nada más abres la llave y sale el agua, pero ahí se entiende mucho más la naturaleza y se entienden los ciclos, ¿no? Y digamos que apelamos a lo lento y ahí el tema del concreto me parece también una metáfora, bueno, no una metáfora, un hecho interesante, ¿no? Como, como justo, creo que hay un ruido ahí, de motor, de moto, pero bueno, justo como la idea del concreto, que el concreto es para alisar la carretera, alisar el camino e ir más rápido, ¿no? Entonces aquí es una lucha entre la velocidad y la lentitud y creo que también las tecnologías van un poco por ahí, ¿no? Como en esta carrera de quién descubre, ¿no? También un poco como todo este paradigma científico, ¿no? ¿Quién descubre el nuevo y más interesante descubrimiento científico que va a cambiar el mundo? ¿Quién descubre la nueva tecnología que nos va a hacer llegar más lejos, encontrar más estrellas, ir más profundo del océano y justo extraer más recursos? Porque al final pues tenemos toda esta noción extractivista. Entonces, a mí me gustaría sobre todo toda esta idea del progreso y del, y desde el punto de vista antropocéntrico, ¿no? porque pues justo desde ahí es de donde podemos ver las cosas, pero no nos damos cuenta de todos los otros ángulos de este planeta y de esta vida, que no somos los únicos aquí, pero que tenemos este afán como de control, ¿no? de alguna manera y queremos controlar los recursos para nuestro beneficio y en el camino pues todo lo demás no importa, ¿no? Pero ¿cómo podría, cómo podemos pensar? Y esto es una pregunta para para ambos que quizá ya en algunos ya me contestaron algunas de las preguntas que tenía aquí, pero esta sería una pregunta de cómo es que la tecnología y entiendo que no tiene que ver con la tecnología y el diseño necesariamente, ¿no? Sino con la voluntad y tratar de entender, pero ¿cómo es que desde el diseño y desde la ingeniería se pueden establecer estas estrategias, ¿no? Y quizá algunas propuestas de tecnología, sistemas que puedan ayudar a que se dé a conocer esto, a que sea más evidente y a que se pueda dar como una solución en estas dos dimensiones, ¿no? En las dimensiones como más de ingeniería y que son macroestructuras que nos ayudan a entender todos los flujos del país, del planeta, ¿no? O de la localidad, pero también de manera más local, que creo que ya lo mencionaron de alguna manera en toda esta idea de comunidad que me parece que es lo más fuerte, ¿no? lo más fuerte en el sentido de que de boca en boca es donde se traducen o se transmiten estas ideas y estos conocimientos como se ha hecho durante millones de años, ¿no? No sé si millones, pero muchos años ¿qué tecnologías son las que creen que podemos? Regreso a la pregunta que hice, ya me fui muy lejos, pero ¿qué tecnologías creen que puedan implementarse de estas maneras, en esto, a nivel de diseño? Y la pregunta va un poquito al doctor Jan, si es que existen, ¿no? Y si sí, ¿cómo se pueden implementar? Y si no, ¿qué ideas podemos tener un poquito especulando hacia el futuro, ¿no? de estos futuros posibles. Bueno, sí quiero retomar el punto que aquí están poniendo en la mesa, que definitivamente puede ser el origen de muchos, de todos los aspectos relacionados con el desabasto. Estamos conceptualizando al agua como un elemento motriz de residuos, ¿sí? Es decir, ahí ya le perdimos completo respeto al elemento tan sagrado que es el agua, primero porque nos componemos de un alto porcentaje de agua. Hace falta concientizarnos, sin duda. Pero esto que comentan, que dijiste, Ari, de un colega investigador que no entendía por qué tenemos que usar el agua para transportar residuos, o el tema, desde que nosotros nos despertamos, obviamente, pues vamos a desalojar nuestros residuos, pero ya estamos afectando un recurso que nos llega de manera muy fácil y nos damos un bañito y quedamos como nuevos y todo, pero pues, ¿qué culpa tuvo el agua? En fin, eso es una sumatoria de millones de habitantes en una ciudad que se va a traducir en, obviamente, un drenaje de agua residual y que afecta un sistema natural como es un río, eso creo que sí tendríamos que cambiar de paradigma a lo mejor hasta una religión cambiarle el concepto al agua y de tenerle más respeto porque en efecto la estamos asesinando nosotros nos levantamos y ya hicimos cometimos 20 litros ya se fueron al caño eso es lamentable es muy lamentable ahora sin duda tenemos que garantizar el abasto y eso implica todos los números que ha marcado tanto la OMS como la misma ley nacional de aguas cuánta agua necesitamos al día por habitante para suplir nuestras necesidades básicas pues sería lo que tomamos dos litros y a lo mejor para mantenernos pues decentes un poquito limpios etcétera pero pues ya desde que estamos bájale y bájale una taza pues estamos sumando casi llegamos a los 200 litros por habitante al día Ciudad de México no conozco bien cuál sea el consumo por ejemplo aquí en estado de Guanajuato tenemos por habitante al día 120 litros al día por habitante y aquí somos 5 millones se traducen en números muy altos de millones de metros cúbicos al año y bueno hay usos del agua que son necesarios como la agricultura tenemos que mejorar nuestra eficiencia de riego ya desde ahí tenemos una pérdida bastante fuerte porque nos ha faltado por ejemplo almacenamos el agua en presas y luego la distribuimos pero los canales por ejemplo no están revestidos se pierde mucho en la evaporación eso es un tributo que hay que pagar por vivir en esta región del mundo bastante agradable climáticamente pero se nos está yendo a la atmósfera como el 70% del agua que llueve entonces si tenemos un 100 de entrada por lluvia cuando llueve bien años buenos solamente podríamos aprovechar el 30% pero de ese 30% se nos fuga casi el 15% se nos fuga en las redes de distribución eso es lo que reconocen los organismos operadores tenemos que un cambio de paradigma sería muy deseable es un poco complicado si tiene que ver con voluntad sin duda si nosotros nos ponemos a revisar la historia de países industrializados yo me recuerdo que a principios del siglo pasado ríos urbanos como el Támis Támisis el Sena en Londres en París eran cloacas eran canales de agua negra hubo un cambio de paradigma hubo una voluntad por qué no pensar que el río Lerma que es uno de los más contaminados del centro de México o el más va a regresar a ser un río vivo con toda la fauna que teníamos antes es cosa de conceptualizarlo y pues bueno moverse sin duda el ciudadano el científico puede llegar hasta donde lo permiten ciertas leyes hace falta organización son sueños que pues hay que concebirlos por qué no y bueno comentarles por ejemplo el abasto de agua que había en la ciudad de Guanajuato capital hasta el siglo 19 incluso era la cosecha de agua de lluvia aquí en las casas originalmente había que construir una cisterna o un aljibe y era fundamental cisternas aljibes para el abasto y es una manera de cosechar el agua de lluvia se puede regresar en el momento que ya tenemos un recurso limitado ya vamos a empezar a cuidarlo un poco más las ideas que están marcando Héctor por ejemplo de compostear nuestros residuos no está no está nada descabellada ya llegamos en un momento donde estuvimos observando cómo nos iba a alcanzar el destino por decirlo así se nos está acabando el agua estos discursos son desde 1970 yo me recuerdo cuando era niño ya hablaban cuida el agua había muchos anuncios en la tele y nos quedamos sentando a ver hasta qué horas nos alcanzó esta condición ya la tenemos encima ya es una realidad que tenemos problemas de desabasto si no llueve y no permitimos que se infiltre el agua definitivamente como dices Ari apelar a lo lento el proceso de infiltración es lento primero tenemos que conocer bien nuestros acuíferos dónde están las zonas de recarga cuidarlas afortunadamente han avanzado una serie de instrumentos regulatorios la legislación que ya se cuida un poquito más en términos de dónde puedes construir dónde no pero son pasos que al día de hoy son lentos es complicado tratar de acelerarnos en términos de cómo revertir esta situación si por ejemplo en el estado de Guanajuato estamos sacando aproximadamente unos 4 mil millones de metros cúbicos del subsuelo y de lo que sabemos solamente entran 3 mil entonces tenemos un déficit de un millón de metros cúbicos al año en los acuíferos Ciudad de México las cosas ya están a nivel de que se está hundiendo porque bueno todo el tema del equilibrio que no conocimos que no nos preocupamos porque no teníamos el problema encima y pues en mi opinión pues esto puede ser reversible siempre y cuando pues exista una voluntad global creo que podríamos empezar a a cerrar este conversatorio si si tienen ustedes algo que aportara a esta pregunta me gustaría saber su sus comentarios como esta idea de que ya que hemos estado dándole vueltas pero como justo hacia hacia este enfoque del de que si existen implementaciones o tecnologías más allá de esta idea de la voluntad de la comunidad ¿no? que creo que son fundamentales son las mejores tecnologías que podemos tener ¿no? pero si tienen si tienen alguna como propuesta o alguna idea o cual piensan más bien que sería una una tecnología ya sea de uso de agua o más bien como de administración desde lo local ¿no? desde casa desde la comunidad ¿qué otra que otra que otras tecnologías podrían llegar a resultar? si tienen algo ahí que aportar y si no podemos pasar a la a la siguiente pregunta yo personalmente creo que más que tecnología sería no tener tecnología creo que la tecnología es lo que no por satanizar la tecnología ¿no? en mi caso yo me considero por ejemplo es una persona muy tecnológica me encanta pero pero yo sí creo que la tecnología en esta idea de el hombre así dominando la naturaleza que eso es lo que realmente pasó porque en el momento que pudimos climatizar nuestros hogares y llevar el agua y la energía a kilómetros de donde están los recursos entonces pues ya era como como esta cuestión omnipotente del humano dominando la naturaleza y eso yo creo que es lo que ha permitido que se desequilibre la relación con los recursos entonces digo no o sea no pienso que el futuro debería de ser Mad Max ¿no? este así en donde este todo todo es muy catastrófico pero yo sí creo que deberíamos de dejar un poco de lado la tecnología en términos de que eso nos haría voltear a ver otra vez nuestros nuestro entorno ¿no? o sea que nos preocupáramos porque justo Jan hablaba de pues si se ha avanzado en las reglamentaciones por ejemplo aquí en la Ciudad de México si vas a construir un edificio nuevo te piden necesariamente que tengas por ejemplo este sistema de captación el problema está en que eso lo implementan los desarrolladores inmobiliarios y entonces lo único que hacen es poner esto para tener una palomita de que tienen el sistema y le dejan el problema a otro entonces la gente que compra CAS departamentos así en estos desarrollos pues tampoco se ha interesado en entender así como entienden la tecnología es decir como tú entiendes tu coche que le tienes que cambiar el aceite que le tienes que cambiar las llantas que llevarlo a mantenimiento o entiendes tu teléfono celular que si la batería que si la aplicación o sea eso no lo hemos logrado entender a nivel de recursos o sea digamos que la idea sería que alguien o sea yo lo pienso ya desde hace muchos años si yo fuera a comprar un departamento o una casa en la Ciudad de México lo primero que pensaría es o sea dónde está su abasto de agua si tiene captación plurial cómo es su energía etcétera etcétera y lo pienso constantemente porque si considero que eso es un esencial de hoy en día bueno no de hoy en día de siempre entonces creo que ahí es donde justo creo que puede entrar el arte en términos de cómo puede hacer aparecer todo esto o sea el arte como un aparato estético esto de hacer aparecer algo que no podemos ver necesariamente entonces creo que ahí podríamos más que usar una tecnología hacer algo en los terrenos del arte en donde pudiéramos pues sí de mano de la ingeniería y del diseño y de todas las disciplinas que también ese es el problema así como hemos separado todos la naturaleza el conocimiento está separado para que pueda ser comercializado para que puedan vender una botella de agua necesitas saber o no saber más bien cómo de dónde viene entonces creo que debemos de volver a unir y el arte eso es lo que tiene esta idea de unir conocimientos creo que por ahí si le pudiéramos llamar a una tecnología yo más bien me 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 encantaría por esa idea sí justo creo que es un tocaste un tema este creo que importante que es cómo entendemos la tecnología y qué entendemos por tecnología también porque pues muchas veces a lo que ahora le llamamos tecnología pues son pues desde dispositivos computadoras este procesos de qué sé yo de de mecánica y cosas como bastante sofisticadas que hay otro tipo de tecnologías que igual son súper sofisticadas como el lenguaje ¿no? de entrada ya es una tecnología que nos ayuda a poder comunicarnos en estas dimensiones como tan grandes mundiales ¿no? de entrada los lenguajes ¿no? creo que ahí es interesante como el cambio de paradigma de la de la tecnología de entender la tecnología como otro tipo de tecnología tecnologías que son más antiguas de las que pensamos tecnologías ancestrales que pues ya se usaban un poco regreso al tema de tecnologías lentas ¿no? justo le llama con esta idea del slow food también está el slow media ¿no? que es los medios lentos entonces las tecnologías lentas pueden ser de repente un recurso ¿no? pienso y creo que para cerrar esto y como centrándonos un poco en la idea de fuentes de energía para futuros perpetuos pensando en las ciudades porque creo que es difícil ¿no? hoy en día es difícil si estamos fuera de una ciudad quizás es más fácil no pensar en tecnología pero dentro de las ciudades y con todos los recursos que ya tenemos al alcance y todo el conocimiento de estas diversas disciplinas que tenemos también creo que las tecnologías pueden ayudar a sanear ciudades ¿no? a no sé si desentubar ríos ¿no? que ríos pueden desentubarse claro que esto tiene que estar completamente de la mano con hábitos ¿no? porque si desentubas un río y lo contaminas de nada sirve ¿no? pero desentubar ríos y volver a hacer ciudades verdes y entender como nuestro entorno de una manera más cercana al lugar de donde formamos parte que es la naturaleza ¿no? y fuentes de energía un poco apelando a la pieza ¿no? de agua cero que es como un molino ¿no? que a nivel especulativo me gustaría saber si se les ¿qué pensarían en este respecto en las ciudades ¿no? que podamos utilizar el agua que tengan otros usos el agua lo tienen en presas y en represas y así pero en esta misma idea de poder captar el agua o poder tener un calentador solar ¿no? que te ahorras gas te ahorras muchas cosas te dura un rato y simplemente es energía termosolar ¿no? es la más limpia de todas según entiendo ¿no? no soy tan experto pero en ese sentido especulando en lo como el ideal de cómo nos gustaría las ciudades del futuro con el agua cómo nos gustaría Guanajuato del futuro cómo nos gustaría entender al DF del futuro qué se les viene a la mente en ese sentido cómo les gustaría que fuera cuál es su ideal su sueño ¿no? como decía el doctor Jan que vale la pena soñar qué soñamos en ese respecto ¿no? Bueno les comparto algunas ideas desde niño aquí guanajuatense que he visto cómo lamentablemente se ha ido degradando el entorno pues esta ciudad nació ha crecido a lo largo del río Guanajuato y los historiadores en sus crónicas narran que en tiempo de secas este río cuando circulaba por ejemplo a la altura de lo que es el mercado hidalgo había que usar carretas para cruzarlo en temporada de secas se construyeron por ejemplo presas pequeñas presas que ya se asolvaron justamente con la intención de usar la energía hídrica o sea hay varias presas alrededor de las de todo lo que es la ciudad y se nota que había una adaptación tecnológica justamente para aprovecharse de este movimiento y eso lleva a pensar cómo estaba antes hace 300 años por ejemplo sin duda había suficiente cobertura vegetal que favorecía pues la captación de agua la retención del agua y el aprovechamiento del agua o sea tendríamos que pensar en una retención para aprovecharla y en este caso por gravedad porque bueno las ciudades están en partes bajas y tenemos la montaña donde se capta el agua y permitir aprovechar justamente que está arriba y vamos a pues toda esa energía que movía ruedas de molino en este caso fue es una ciudad desarrollada a la par de la minería que bueno ese es otro tema que podemos hablar de la contaminación o toda la afectación que ha habido pero lo interesante es ir a recorrer aquí la ciudad y ver canales antiguos anteriormente nos abastecíamos de manantiales era la única fuente de abasto de la ciudad bueno aparte de la cosecha de agua de lluvia con aljibes y había una tecnología que ya se nos olvidó lamentablemente no hemos rescatado toda esta todo este conocimiento ahí se está se está erosionando haciendas de beneficio que están en los cerros con canales de riego bueno no eran de riego en este caso canales para para aprovechamiento del agua entonces toda esta agua la sumatoria llegaba a lo que es hoy la calle subterránea que lo que era un río lamentablemente ahora es nuestra nuestra cloaca mayor digo es tenemos que pensar en restablecer por lo menos un canal que nos eso sería deseable que recoja todas las aguas de lluvia de las partes altas y un canalito sería un paseo muy bonito aquí en Guanajuato obviamente ya no permitir que pasen los coches se puede con voluntad no vamos estas ideas que estoy vertiendo es una sumatoria de varios planes que ya se han sugerido no es nada nuevo y desde lo local desde lo local podemos aprovechar incluso esa energía que puede tener un canal para pues para algo para algo hasta para divertirse no sé para una situación para que un niño vaya y ponga su barquito de papel unas carreritas de barquitos temas que una vez ya teniendo un paso como es cosechar esta agua que está en los cerros la podemos aprovechar son ideas hay mucho que estudiar todavía llama mucho la atención como historiadores hablan de canales de riego prehispánicos que había en el Bajío es decir ya se utilizaba el agua del río Lerma se desviaba y obviamente pues cualquiera que tiene relación con el agua se da cuenta que es un agente motriz nuevamente el problema es que nos pusimos a mover residuos la empezamos a meter y se lleva nuestras pues nuestras miasmas de nuestra casa pero pues no se trataría de eso bueno es algo de lo que quisiera contar y bueno agradezco muchísimo la invitación realmente que bueno que me enlacé con los compañeros de Primal es muy motivante ver que desde la trinchera del arte a ti Ari por invitar y pues estamos aquí desde esta trinchera también apoyando y pues vamos a generar un desarrollo realmente sustentable gracias 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 a ti Jan Dr. Ramos compañeros Paola Héctor que nos pueden compartir hemos platicado mucho acá en Primal justo sobre pues ideas para el futuro o sea a lo mejor suena muy romántico pero como en muchas culturas retomar el tema de que trabajar con los niños no trabajar con la con la infancia hemos hemos aprendido de algunos filósofos con los que hemos platicado que justamente trabajáramos este tuviéramos en otro nivel de conversación actualmente con los niños podríamos ver qué va a haber en tres generaciones a futuro ese mundo que vamos a vivir entonces es una idea pues hemos querido adoptar aquí en Primal es compleja pero creo también pues desde desde el arte desde mucho trabajo que se hace con compañeros artistas también desde las instituciones desde la cultura en general se puede trabajar este ello y pienso mucho también que en estas campañas de concientización hemos también platicado mucho sobre esta palabra ¿no? de concientizar muchas veces como de imponer algo o de vivir regañados ¿no? por no este es el agua este ciérrale a la llave y todas estas campañas y como eso se toma ¿no? como un regaño pero creo que el diálogo debería de ser diferente a lo mejor es donde tenemos que cambiar ese pensamiento y pues de ahí proponer nuevas estrategias y justo eso también ¿por qué no pensar trabajar esas estrategias con los niños ¿no? imaginando ese futuro pues conforme a lo que comenta Jan creo que también esta este cruce entre disciplinas digo para nosotros también el poder conocer el trabajo de Jan tener esta plática creo que es un guiño ¿no? a eso ¿no? desde diferentes localidades pensamientos disciplinas el trabajo las concepciones que se tienen para juntos otra vez poder ahí engranar o diseñar esas estrategias o tecnologías a futuro sí creo que ahí engarza muy bien con con el tema de 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 lo lento ¿no? de lo de ir despacio porque siempre está esta idea de cambiar al mundo en tu en tu tiempo de vida entonces tiene hay como esa prisa bueno que es lo anterior también ajá como no sé si es la prisa o como llamarle o sea como esta cuestión de dejar un legado dejar un cambio este porque pues la vida es un instante para para los humanos ¿no? y en ese sentido se vuelve muy ególatra porque entonces es lo que tú vas a vivir y tal vez esto que estamos de lo que estamos hablando tal vez no nos va a tocar pero tendríamos tendríamos que pensarlo justamente para estas generaciones hacia adelante como dice Paola ¿no? y también tres generaciones hacia atrás nuestras o sea es decir cada vez también tenemos esta idea bueno vemos mucho esta idea de que cada vez que lleva una nueva generación este pretende rehacer todo porque lo que hizo la generación pasada está equivocado y creo que nos tendríamos que quitar todas esas preconcepciones porque lo único que hacen es que si es un círculo entre el que no avanzamos ¿no? porque estamos como reiniciando cada vez todo y en ese sentido por eso creo que muchas de las acciones que se toman ya a nivel gubernamental o a nivel ciudadanía tienen que ver con esa rapidez otra vez ¿no? o sea ¿qué es lo que ¿qué es lo que sucede en todos los gobiernos que llegan? ah bueno pues vamos a cambiar banquetas ¿no? entonces está la ciudad llena de hoyos baches que están cambiando banquetas ¿no? están rehaciendo lo que se ve ¿no? lo que se va a ver en esa etapa de gobierno o sea tal vez el cambio debería de ser uno en donde no se va a hacer nada más que planear ¿no? va a haber tres gobiernos que lo único que van a hacer es traer a gente de unas dos generaciones atrás y unas generaciones adelante para planear de aquí a veinte años a cincuenta años y pues eso ¿no? o sea también es una cuestión como energética toda la energía que vas a utilizar ahorita se va a empezar a desarrollar después pero hay como esa prisa por demostrar también ¿no? y justo esto de los niños creo que sí es muy importante porque nosotros aprendemos muchísimo de de los niños este esta nosotros desde desde que tenemos este proyecto de 754 milímetros mucha gente nos dice que que padre que para hacer conciencia y de alguna manera había algo que como que no nos cuadraba como que no 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 nos sentíamos este cómodos con con esa idea ¿no? de que si ese si ese proyecto era para crear conciencia y concientizar y nos dimos cuenta justamente con este con nuestro sobrino que tiene siete años digo en la época en que nos dimos cuenta a lo mejor tendría cinco y esta anécdota la cuento porque justamente es lo que creemos por qué las campañas de concientización no funcionan este no me acuerdo qué estábamos haciendo y entonces pues yo le decía le di una indicación a nuestro sobrino y me volteó y me dijo muy serio ya sé lo que tengo que hacer pero no me gusta que me lo estés repitiendo constantemente y entonces dije ah ahí está el problema las campañas de concientización hacen eso con nosotros nos infantilizan porque todo mundo sabemos que no debemos de tirar el agua que no debemos de tirar basura que no debemos o sea eso ya lo sabemos pero nos lo están machacando y entonces lo que hace es que nos infantilizan porque parece que no podamos aprender entonces creo que también tenemos que cambiar esa forma de justamente de esta idea de llegar a un lugar y venimos a salvar y a concientizar y a tener la verdad absoluta sino tenemos que cambiar también esta forma de acercarnos con los otros acercarnos a los problemas a nuestros gobiernos a la ciudadanía y sí creo que esas son las tecnologías que deberíamos de pensar para el futuro no las tecnologías suaves sí pues me parece que es un muy buen cierre como buenas conclusiones entender que que hay tecnologías lentas y hay tecnologías suaves también que no necesariamente la velocidad la innovación y el progreso es el mejor camino siempre probablemente no es en porcentajes el menor por ahora como vemos las cosas en la situación en la que estamos pero la combinación de tecnologías la combinación de disciplinas y la combinación de generaciones creo que es como una buena una buena combinación para pensar el futuro y para poder estar ideando y planeando un poco la perspectiva creo que es interesante sí pensar a tres generaciones adelante y atrás para poder saber dónde están las 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 fallas o los aciertos y pues creo que les agradezco mucho creo que cerramos ya esta esta charla este conversatorio les agradezco muchísimo quiero agradecer al Cervantino por el espacio Centro de Cultura Digital a la Universidad de Guanajuato también Secretaría de Extensión a Primal Estudio y al doctor Jan que nos acompañan y hicieron muy rica esta conversación y pues a todo el público que nos está viendo ojalá y pues les les guste esta charla y pues se lleven algo algo a su casa un este una gotita un jarrito de agua muchísimas gracias gobierno de México gobierno de México que nos hagan y que nos hagan